Buenas tardes, buenas noches, ahí andamos, gracias a toda la gente bonita, vamos arrancándonos con esto que dice más o menos así nomás para darle gusto, el gusto al gusto. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, iba cansado y con sueños, cuando subió una señora, con olorso, calzón negro, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos bodales, le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba pa' la Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito, me gustó usted para amigo y disfrutó tantito, pero Santana de Plano se dejó para dar un besito. De mi atreza en la boca, espero que nadie nos vea, no importa si aquí es Caborca, agua prita o cananea, iba pa' la Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guapabango, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada, a usted le mando algún salto, para que yo la encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no creo que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos, es en los ríos colorados, y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Gracias. Con permiso.